Vamos a realizar lo que es el listón de maternidad. Comenzamos haciendo lo que son las flores que van a ir decorando lo que es el listón. La primera flor que vamos a realizar es la que está elaborada con punto. En este caso les voy a enseñar cómo cortamos y armamos lo que es la flor. Tengo una yarda más o menos de punto. Comenzamos doblando la pieza de manera que quede pareja. Y vamos a necesitar la medida de 6 centímetros de ancho. Y el largo es el de una yarda, lo que es la tela. Aquí podemos medir lo que son 6 centímetros. Y al tanteo podemos hacer lo que es el corte. Una vez que lo tenemos de esta manera, vamos a proceder a hacerle lo que es un corte redondeado. Porque lo que queremos es que al momento de pasar el pespunte, no simule lo que es una flor. Entonces hemos hecho el corte. Y luego vamos haciendo lo que es el corte hasta la mitad de todos los dobleces. Ahí podemos ir viendo lo que son los dobleces que se nos han formado como pétalos. Aquí procedemos a pasar lo que es nuestra aguja de hilo. Por cada uno de los pétalos. Por todo lo que es la orilla. A lo largo de lo que es el punto. Aquí tenemos un paso más adelantado. En color azul que es el que vamos a realizar el proyecto final. Y como ven, ahí están lo que son nuestros cortes. Pasamos lo que es un pespunte por todo lo que es toda la tela. La ceñimos para que nos dé la forma que queremos. Si queremos que quede tupidita. Pues la socamos más. O aflojamos si queremos que quede más. Más levantado, más frondoso. Allí. Y voy a terminar rematando con dos puntadas. Tomando en cuenta lo que es el inicio para que no se nos suelte. Así ya nos ha quedado lo que es la flor. Y aquí en medio solo queda ponerle lo que son detallitos. Yo tengo en esta ocasión una tira de este material que viene con lentejuelas. Y que quiero que me quede en el medio. Como un brochecito. Aquí hay otros diseñitos. Esto podemos pegárselos ahí. En diferentes puntos. Nada más para que resalte. Procedemos. Colocar un poco de silicón. Lo pegamos en el centro. Y también uno que otro detallito de los que trae la tira decorativa. A este he decidido que le voy a hacer un círculo de perla. Que me cubra lo que es el rededor de nuestro dije. Nada más para que nos dé un poco más de creatividad. Podemos pegarlo ahora. Como ven. Nos queda de esta manera. Y ya nos quedó lo que es la flor. Lo que es el punto. Continuamos haciendo lo que son las flores para el listón de maternidad. Y en esta ocasión. La flor está hecha con una cinta que está decorada. Y que mide 4 centímetros de ancho. Y 13 centímetros de largo. En esta lleva un doblez especial. La cual. Tienen que llevar. Lo que son las puntas. Al final. Y este diseño de aquí. Es el que va a dar lo que es el pétalo. Volvemos a realizar. Es un poquito más abajo de lo que es la mitad. Otro doblez. Y ahí ha quedado lo que es el pétalo. Luego procedemos. A pasar lo que es el pespunte por la parte de abajo. Para esta flor necesitamos 5 pétalos. Si lo quieren hacer sencillo. Serían 5 pétalos. Si ustedes quieren. Colocarle más pétalos. Ahí es al gusto también. De que tan grande. Quieren que les quede. Como ven. Ahí va ya. Dando lo que es la forma. Vamos a realizar el último pétalo. Como ya les dije. No es tanto en la mitad. Sino un poco más abajo de la mitad. Para que en el último doblez. Nos alcance a juntar con la. Con el final de la cinta de abajo. Y luego pasamos el pespunte. Lo tocamos. Y vemos que ya va dando. Lo que es la flor. Aquí solo procedemos. A pasarlo en la. En la primera. Lo ajustamos. De manera que quede. Lo más talladito. Y que nos dé la forma de la florcita. Y como ven. Ya va quedando. Rematamos. Con unos dos nuditos. Y luego solo toca decorar. Lo que es el medio. Ahí ya quedó. Lo que es la base principal. Para el centro. Yo he creado. Lo que es este botón. Con un círculo de. De cinta. Color café. Del mismo tamaño. Y aquí. Vamos a hacerle. Lo que es un pespunte. En todo el. En toda la orilla. Lo vamos a rellenar. Con guata. O. O esponca. Según lo que ustedes tengan. Ahí va. También puede ser con un botón. Forrado. O un botón normal. O con alguna cuentita. Que ya venden así. En perla. La quise hacer de esta forma. Ya que. La cinta. Lleva café. Y quise que le hiciera juego. A todo lo que es la flor. Luego pruncimos. Y ahí nos ha quedado. Lo que es el botoncito. Aquí. Yo ya lo tengo ya listo. Solo para pegarlo en medio. Y la flor. Así ya sencilla. Ya nos ha quedado. Con otro. Otros. Dos. Retazos. De más o menos. Ocho centímetros. Le he hecho el corte en la punta. Lo he pasado pespunte. Los he unido. Porque también esto quiero. Sobresalga. En los extremos. Y que me dé un detalle más. También. Con otra cinta azul. Y café. He hecho estos. Moñitos. Sencillos. Los he doblado a la mitad. Los he juntado. Y los voy a usar. De base. Para que sea. Otro de los detallitos. Que llevará. Lo que es el listón. Si ven. Todas las cintas. Llevan juego. Por el color. De la. De lo que es la flor principal. Y así. No se pierde. Lo que es el diseño. Continuamos realizando. Las flores. Para el listón de maternidad. Y en esta ocasión. Vamos a hacer una flor. Con una tela. Que tenía. En casa. El cual. Hemos cortado. Cuadrados. De. Diez por diez. Los hemos doblado. A la mitad. Y para hacer. Cada pétalo. Voy a enseñarles. Como los realizo yo. Vamos. Haciendo unos pequeños dobleces. Desde esta esquina. Hasta la siguiente. En forma circular. Hasta llegar al final. Como ven. Ahí ya nos ha quedado. Este excedente. Vamos a cortarlo. Y a pasarle. Lo que es calor. Para sellarle. Y que no se vaya a deshilachar. Como ven. Ahí ya me ha quedado. Lo que es el pétalo. Podemos ya acomodarlo. Vamos a hacer otro. Para que vean. Como es el procedimiento. Es. Cortar un pedazo. De diez por diez. Lo doblamos a la mitad. Y empezamos. A hacer plices. Desde esta esquina. Hasta la siguiente. En forma circular. Los plices son. Pequeños. Y una vez que hemos juntado. Los dos extremos. Cortamos. Y sellamos. Quemando. Lo que son. Las puntas. Y así. Ya nos ha quedado. Lo que son. Los pétalos. Para esta flor. Necesitamos cinco. Y aquí vamos a ir pegando. Una. A la par de la otra. Hasta terminar. De pegar las cinco. Entre sí. Esta flor que estoy realizando. Es la más sencilla. Igual para un moño o una diadema. Lo ideal es que se coloque. Aparte de estas. Hacer como base. Una flor de cinco. Y sobremontar. Sobre la base de cinco. Otra flor de cuatro pétalos. Y ya luego. Lo que es la cuentita. Y así. Se monta sobre una diadema. O una cola. Y ya queda la flor parada. Para ser exhibida. Yo la necesito que quede. En plano. Por eso solo voy a realizar. La principal. Que es la de cinco pétalos. Aquí en medio ha quedado. Lo que es. Un espacio. He puesto un poco de silicón. Para que. Se junten las puntas. Y no quede ese espacio ahí. Si ustedes prefieren. Dejarlo de esa manera. También pueden dejarlo igual. La decoración de en medio. Va a corregir. Ese espacio. Para el en medio. Yo tengo esta aplicación. De una florecita. A la que le voy a pegar. Una cuentita brillante. Y la misma. La voy a pegar en medio de mi flor. Corregí la imperfección. Y le dejé el detallito. Y así nos ha quedado. Lo que es nuestra flor. De tela. Que va a hacer juego también. En el listón. De maternidad. Acá he realizado. Con otra tela. Esta ya es. Con diseño. Puede también. Ser en tela. Sin diseño. O con diseño. Ahí es la creatividad. Y al gusto. De cada una de ustedes. Continuamos haciendo las flores. Para lo que es el listón de maternidad. En esta ocasión. Vamos a hacer una flor. Hecha con. Con encaje. Para este tamaño. Vamos a utilizar 30 centímetros de largo. Vamos a pasar. Lo que es un pespunte. Con hilo y aguja. Vamos a fruncir. Que quede. Lo más. Tupidito que podamos. Y juntamos. Con el inicio. En unos dos. Remates. Para que no se suelte. Lo bonito del encaje. Es que ya viene con su propio diseño. Trae un doble color. El viene. Semi. Rizado. Entonces nos permite. Hacer más rápido. Más fácil. Lo que es la flor. Queda hermoso. Como ven. Y aquí. Solo nos falta. Colocarle lo que es el centro. Yo he realizado. Un círculo. Con fieltro. Y he hecho. Unos cuantos pétalos. Con lo que es perla. Que vienen. Así en. En rollo. Voy a pegarlo. Ahí en el medio. Y para cubrir. Esta imperfección. Vamos a colocarle. Lo que es una rosa. Hecha con cinta. También. Esta es. Otro diseño. De flor. Que les vamos a compartir. El tutorial. Más adelante. La hice de un tono. Más fuerte. Para que me haga contraste. Y para que. Me levante. Lo que es. El diseñito. De la flor. Esta es más sencillita. Como ven. Igual queda. Muy hermosa. Para el montado. De lo que es. El listón. De maternidad. Hemos cortado. Una. Tira. De fieltro. Le hemos dado. Un poco de. De forma. Esta es la que irá pegada. En la cinta. Que va atada. A la panza. De la mamá. Y aquí. Es donde nosotros. Vamos a ir. Ubicando. Todas las flores. Que ya hemos realizado. Pero antes de. Ubicar las flores. Vamos a. A pegar. Unas dos tiras. De. De. De perla. Para que decore. Un poco. Lo que es. La base. Pueden ir. Tanteando. Lo que es el tamaño. Puede ser de color. En esta ocasión. Yo tengo. Esta perla. Que es. Blanco. Aperlado. Pero puede ser. En color azul. O. Cualquier otro color. Que combine con. Con las cintas. De las flores. Que se realicen. Ahora si. Vamos a comenzar. Desde la más grande. Hasta. La más chica. Le vamos colocando. Silicón. Cada una. Nos vamos asegurando. Que se vaya pegando. No. Que vaya. Haciendo fuego. Que vaya. que no le quite el lugar, sino más bien vaya haciendo de relleno. Y allí podemos ir calculando más o menos. Quiero colocar esta aquí, ya que quiero esta me cura de este lado. Según los tamaños se puede ir haciendo lo que es la simetría. Para que quede lo más bonito posible. Como ven, ahí ya va quedando. Podemos también ir con un poco de silicón para que entre ellas también nos ayude. No hay un parámetro cuál debería ir primero, cuál después. Yo lo voy colocando de acuerdo al estilo que fue creada. Por ejemplo, no puedo poner el encaje cerca del tul. Me parece que mejor pongo los mates. Y así varío lo que es el diseño. Aquí ya tenemos lo que es el montado. Necesitamos lo que es una yarda y media de cinta de 3 centímetros. Esta nos va a servir para lo que es colocar el montado y con la que se va a atar a la mamá. No se debe ubicar lo que es el montado en el mero medio de la mitad de la cinta, sino que más a un costado. Yo tengo esta marca, que es donde más o menos debería ir ubicada. Lo que es la decoración, como ven, algo así debería de quedar. Aquí ya solo procedo a pegar la base. Y ahí nos ha quedado ya lo que es el proyecto final. Como ven, eso es muy hermoso. Ya solo tiene que lucirlo lo que es la mamá en el baby shower. De igual forma, pero las flores más pequeñas podría ser un tocado para lo que es la cabeza. De las diademas o las coletas. Ahí ya queda el gusto de cada uno de ustedes. Gracias por ver el tutorial. Si les ha gustado, por favor, compártanlo. Suscríbanse a nuestro canal para seguir compartiendo muchas más ideas.